2 bueno voy a comentar algunas cosas que quiero que quiero enseñarles a los niños cuando trabajo con ellos hacer los mejores hasta que lleguen a juegos de rendimiento y bueno incluso bueno como como ayer bueno hablé bastante bueno y ya estabais teníamos tenemos dos chicos en la audiencia con los micrófonos y entonces si queréis preguntar podéis preguntar porque no tuvimos ayer ningún ninguna oportunidad bueno voy a empezar con algunas ideas para profundizar lo que hicimos ayer el tenis es un es un deporte complejo de coordinación y nosotros claro tenemos que intentar que los niños tengan buena coordinación eso es importante eso es un punto el primero el primero cuando tengo un grupo de niños lo primero que intento es mejorar la coordinación y hay muchos ejercicios de coordinación etcétera si han visto la presentación de los italianos esta mañana pues estaban con una raqueta en cada mano con dos pelotas al mismo tiempo le importa la cosa con coordinación es que tan pronto como un niño puede hacer algo pues no tienen que hacer lo mismo tiene que cambiar hay que hacer cosas más difíciles y entonces tenemos que retarlos a que hagan cosas más complicadas y también eso es un reto físico y mental claro el tenis es que es un deporte mental hay que hay que solucionar problemas y tenemos que asegurarnos de que los niños son capaces de encontrar soluciones a los problemas en la pista en la cancha el segundo punto bueno hay que tener cuidado que en ser demasiado técnico como entrenador si uno intenta enseñar un poco sobre enseñar demasiado el aspecto técnico en lugar de enseñar a que aprendan a jugar entonces resulta que no encontrarán soluciones a todos los problemas y eso es importante para los partidos porque entonces no saben no saben descubrir las soluciones no o sea que la coordinación sería la primera idea la segundo es es la de aprender a amar al tenis realmente el amor al tenis ves es es surge del ambiente surge del ambiente en el que ellos están por lo tanto el ambiente tiene que ser muy divertido y se lo tiene que pasar bien y de la forma en el que en la que bueno realmente el entrenador crea ese ese es esa atmósfera en la clase para mí también bueno es un tengo que decirles que yo empecé como una voluntaria en un club local y bueno bueno yo sí jugaba bien como jugadora en escocia y bueno para escocia no puedes jugar sólo para gran bretaña y entonces claro yo yo no llegué a ese nivel entonces bueno no era muy importante el problema era que qué bueno que yo podía jugar más o menos un cierto nivel y cuando y cuando aprendí a jugar a jugar al tenis yo también lo que lo que aprendí es a jugar a jugar nadie me enseñó a lo que hacer con la técnica bueno y entonces yo realmente agradecí mucho que no me enseñara mucha técnica y me ayudaran a trabajar la táctica por eso con los niños que he trabajado lo he hecho así no para que sean jugadores inteligentes jugadores de partidos inteligentes no claro cuando bueno después de tres o cuatro años siendo voluntaria entonces dije bueno voy 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 a sacarme un título de entrenadora bueno cuando ya aprendí con la raqueta de madera y todo eso con él bueno yo no tenía no tenía realmente la base técnica no entonces cuando fui el primer curso bueno me di cuenta de que al final tenía mucha mucha información pero no sabía cómo realmente hacer la práctica y bueno la lección importante que aprendí es bien de quién aprendo y tras muchos años bueno os digo que aprender durante el trabajo es mucho más eficiente que que recoger información en un hecho con un curso no o sea lo más importante es trabajar junto a alguien que sepa mucho porque entonces uno aprende mucho y esa es la mejor manera de bueno de recibir influencia bueno frank estaba diciendo esta mañana que realmente tu propia filosofía pues toma mucho tiempo o tiempo desarrollarla y entonces hay que hay que conocer a mucha gente y tomar buenas partes de distinta gente y de su personalidad y bueno yo la parte táctica yo estaba bastante familiarizada pues luego el reto fue como jugador fue bueno siempre hacer hacer cosas difíciles para para mí mi contrario pues yo también lo aplique a los niños no a ver bueno a ver como nosotros como 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 entrenadores trabajamos y entonces yo dije bueno como como pueden comprender simplemente los conceptos primero como les causas en problemas al contrario como los pones en situación difíciles no obviamente eso es un tema táctico no por ejemplo de un lado al lado de lado a lado o de arriba abajo con altura con profundidad jugando pelotas bajas sobre que hay muchas formas de poner en problemas luego también como evitar que te pongan en problema por ejemplo coco como 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 si juegas contra alguien de una derecha invertida muy fuerte pues bueno como 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 lo evitas no una sería como causar problemas y como y la segunda como evitar que te pongan en problemas con con bueno con un oponente particular no y luego la tercera cosa sería como salir de los problemas no cosa cuando cuando estás en un partido como 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 te quitas de los problemas y bueno y entonces tú necesitas tener muchos pero muchas habilidades de coordinación y mucha habilidad para saber jugar la pelota a distintas alturas y entonces eso eso con 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 top con slice y con mucha variedad y claro eso era la forma en que yo esas tres ideas como trabajaba la táctica con los chicos y bueno cuando si tú ves a andy como juega cuando incluso cuando era pequeño es muy inteligente sobre sobre cómo jugarle a un contrario bueno obviamente tenía bastante variedad pues pues bueno sí 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 era así pues bueno variar un poco cámbiale a ver jugar un poco más corto acto él podía hacer todo eso ahora ahora entonces eso hace que él cuando juega contra quien sea en el circuito pues él él tiene las las armas para contrarrestar y eso claro eso eso me hizo que como entrenadora que bueno que lo importante es que tú le des las habilidades al jugador para que aprenda a reaccionar y eso realmente viene de coordinación a amar el golpe y amar el tenis y saber qué golpes jugar en cada momento por eso yo hablaba ayer de la variedad de de la competición y de estimular a los niños pequeños no es pedida especialmente a los a los talentosos y hay que realmente estimular todo el tiempo no bueno no sé es decir realmente cuando tú juegas contra jugadores más veteranos pues entonces tienes que saber hacer muchas cosas no tienes tienes que que crearte un repertorio y entonces eso cada vez más es más importante las tres cosas de táctica repito es causar problemas evitar problemas y salir de los problemas bien otra cosa asegurarse de que tus jugadores comprenden lo que está pasando en la cancha y también fuera de ella en inglaterra ahora bueno hay muchos programas para niños pequeños y bueno y hay muchas horas y hay mucho trabajo de individual entonces los niños a veces se les programa a que aprender a cómo pegar a la pelota entonces para mí esto bueno bueno es saber lo que lo que tú tienes que saber o sea qué pasa en tu lado de cancha pero también en el otro lado de la cancha por ejemplo crear distintas situaciones o escenarios en la cancha no puedes hacer esto puedes hacer lo otro por ejemplo si estás intentando por una que aprenda una pelota corta pues entonces primero con una corta y una larga bueno entonces en esta área pues aquí y allá tú pones unas 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 dianas y entonces tiene que jugar aquí y luego otra más al fondo es decir crear unas situaciones no eso se llama yo le llamaba canchas creativas la idea era crear un entonces saber qué tipo qué tipo de pelota por ejemplo imagínate que vamos a pegar a pegar a la pelota al centro entonces también yo creaba ahí en medio de la cancha como una especie en unas canchas creativas como digo no para neutralizar no el golpe no que es otra manera que se puede que se puede también utilizar esto por tanto y realmente yo yo hice bastantes cosas de ese tipo pensando en problemas que se le ponen a los alumnos no para aquellos las soluciones esto es táctica esto es táctica y esto es lo que los alumnos luego tienen que aprender a utilizar bien otro bueno otro tema importante es muchos juegos muchos juegos divertidos a veces pienso que con los niños debería haber más juegos divertidos no sé mucho movimiento mucha actividad mucho juego que los niños lo pasen muy bien yo estaba trabajando con un educador de niños y dijo oye mira dijo la cosa más importante es que hay que una idea que tomó de un montañero dice deja deja que que la montaña haga la enseñanza y lo tomó un compañero oyente es ello es ella la pica el tenis no bueno tú deja que hubo un problema la cancha y deja que la cancha realmente enseña a los niños y de esa manera los niños serán inteligentes y realmente un niño inteligente un jugador inteligente tiene más 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 oportunidades de encontrar la forma de ganar y claro y entonces así no sólo es sólo saber cómo pegar a la pelota sino saber la táctica no muchos de los niños sólo piensan lo que pasa en su lado de la cancha no en el otro lado y eso también es muy importante por tanto cuando yo bueno cuando yo trabajo con grupos de niños yo siempre intento pues que a ver vamos a ver les tengo que retar para que usen su cerebro o sea de los niños juegan ahí con videojuegos y calculadoras y gps cosas de esa cosa bueno los niños que solucionan los problemas no entonces por eso es importante que ellos ellos trabajen en eso bueno cosas como por ejemplo poniendo cosas en una pizarra bueno mira a ver por ejemplo no sé por ejemplo te doy una que gol que juego empieza con una t tiene cuatro letras y se juegan todo el mundo y entonces lo pones ahí en una pantalla y ellos tienen que en una pizarra y tienen que a lo mejor lo han hecho no y es y bueno el deporte es golf no entonces tienes que hacer como un puzzle tienen que adivinar cosas otra cosa por lo que yo hago que llevamos al lado serán con por ejemplo un juego que los niños por ejemplo sí sí que les ayuda que les ayuda a jugar esta estrategia no por ejemplo por ejemplo porque haces eso no entonces tienen que planificar anteriormente no por ejemplo para aplicar un poco la jugada porque juego quiero jugar ahí al revés o bueno voy a jugar al revés del jugador porque me juega aquí no es decir todas estas preguntas no por lo tanto siempre hay que pensar lo que tú quieres lo que esperas del golpe del contrario y qué es lo que vas a hacer después y obviamente y lo que son juegos juegos de mesa que nos pueden ayudar pues pueden ayudar también a eso durante este año yo estuve una hora con alex ferguson que es un entrenador se acuerdan de del manchester united de fútbol y le dije bueno si hubiera algo que tú que no sé una receta no un tipo al dime algo dijo bueno yo mira me hubiera gustado que los chicos jóvenes hubieran jugado más todo lo que son juegos de mesa no juegos de mesa por ejemplo que son cosas que están fuera de lo que es el tenis pero pero bueno nos hubiera ayudado a planificar la estrategia y luego otra cosa importante por ejemplo es que los niños jueguen al tenis en la tele o sea vean tenis en la tele imagines hay muchos jugadores que niños que no ven tenis no ven a los jugadores de tenis en la tele y eso es fatal eso es muy malo muy malo porque cuando ven tenis en la tele inmediatamente empiezan a pensar empiezan a pensar empiezan a ver las estrategias de los de los otros entonces es muy importante entonces bueno este ha sacado con un slice o sea que realmente es muy 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 importante que vean que vean lo que es realmente pues eso ver 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 tenis en la tele y entonces así se les pone en una situación y entonces tienen que solucionar los problemas tienen que solucionarlos bueno y una manera saben que es preguntarles mucho preguntarles mucho no es lo importante no es lo que yo como entrado sepa es lo que yo hago que los otros sepan y esa es la manera en como ellos van a mejorar y van a aprender en lugar de decirles todo y desde luego que yo sé mucho como entrenadora no pero pero bueno eso no eso no 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 es suficiente bueno en lo que es el bueno en la en el camino de de ser un buen jugador de menor de 10 años ante ante hasta hasta llegar al tope hay bueno realmente es que hay muchos caminos diferentes en muchos caminos diferentes y claro solo les puedo decir de mi experiencia con con andy no cuando tenía 12 años ganó ahora en la orange ball y también ganó el campeonato británico de 14 no y claro cuando uno gana un título nacional dos años antes bueno es bastante interesante no bueno y puede decir que a lo mejor en el futuro puedes jugar bien bueno cuando tienes 12 años es que eres bastante pequeño no bueno realmente tú dices bueno puede puede ganar y tiene que ser inteligente que es lo que era no entonces eso era un buen indicador de que él era bastante bastante bueno claro y claro bueno a los 14 años fue cuando él tuvo otro momento significativo y que bueno 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 saben que yo a los 14 años él descubrió que tenía problemas con su con su rodilla y claro eso hay que lidiar con la adversidad y claro y entonces luego él él se